Qué lindo, arreblo y composición de Dios para la gloria de Dios, que dice así Es que cuando Dios te tiene reservado para Él Te limpia todo el camino para que no vayas a caer Te llegarán duras pruebas y en ella la tentación Esa experiencia vivida te lo digo en mi canción Ay, 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 ey, ey Te limpia todo el camino para que no vayas a caer Ey, 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 ey En el punto a tu confianza que no te va a defraudar Antes de llegar a Él, te procesará muy bien Para que cruce el desierto y no te vayas a caer Te dará la fortaleza para poder caminar En el punto a tu confianza que no te va a defraudar Ay, ay, ey, ey, ey Te limpia todo el camino para que no vayas a caer Ey, 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 ey En el punto a tu confianza que no te va a defraudar Ay, hombre Es que cuando Dios te tiene reservado para Él Te limpia todo el camino para que no vayas a caer Antes de llegar a Él, te procesará muy bien Para que cruce el desierto y no te vayas a caer Vamos a swing Ay, ay, ey, 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 ey Te limpia todo el camino para que no vayas a caer Ey, 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 ey En el punto a tu confianza que no te va a defraudar Vamos a swing Ay, ay, ey, 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 ey Te limpia todo el camino para que no vayas a caer Ey, 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 ey En el punto a tu confianza que no te va a defraudar Es que cuando Dios te tiene reservado para Él Te limpia todo el camino para que no vayas a caer Hazo una prueba y voy de la tentación Es experiencia vivida Te lo digo en mi canción